El dirigente sindical Pedro Ortega asegura que el empleo en la zona franca marcha por buen camino, pero aún hay muchos retos por parte del gobierno. Es un reto para los sindicalistas de la Central Sandinista de Trabajadores para que se apruebe la exoneración de impuestos a trabajadores que al año no sobrepasen un salario de 200 mil córdobas de cara a celebrar este primero de mayo, Día de los Trabajadores. Si los trabajadores se pasan de 200 mil córdobas en salario en el año, entonces que cobren el IR y no les interesa tanto el salario, porque también sabemos que hay que pagar impuestos porque se miran las carreteras, los hospitales, la modernidad, el sistema de salud, sistemas públicos también, entonces creo que también no podemos estar contra el progreso y también estamos que hay que pagar impuestos, pero los trabajadores dicen que si llegamos a 200 mil córdobas al año que empiecen la deducción del IR. Según Pedro Ortega, sindicalista de zonas francas, el empleo ha crecido en el sector. Esta concertación de estabilidad laboral con los empresarios, pues inversionistas extranjeros, ha traído consigo desde que firmamos nosotros el primer acuerdo, habían casi 65 mil trabajadores, podríamos decir 12 años después, ya hay 137 mil trabajadores en el sector de zona franca, después que habíamos perdido con el COVID-19 9 mil 500 empleos, el año pasado lo repusimos, esos 9 mil 500 trabajadores, y se generaron más de 4 mil trabajadores, estamos hablando que ese 13 mil empleos, el año pasado se generaron. La mayoría de zonas francas radicadas en nuestro país siguen siendo de capital norteamericano. Hay nuevas empresas que se están instalando en el país, hay una nueva empresa que se llama Bella Campbell, que es capital norteamericano, que ya tiene casi 6 mil 500 trabajadores laborando en diferentes empresas del sector de zona franca, como hay empresas coreanas, tanto en Niquinomo, tenemos aquí también en Diriamba, y también aquí en Matiare, en Ciudad Sandino, que hemos estado, la central sandinista de trabajadores, inaugurando con los empresarios esta empresa, y eso genera mayor estabilidad. El sector de zonas francas en el país, el año pasado exportó más de 3 mil 320 millones de dólares. El diálogo tripartito con la patronal es un claro ejemplo para el sector privado nicaragüense, que se rehúsa a todo tipo de negociación con los trabajadores. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción.